Música Mi conclusión sobre la encuesta que se ha hecho del uso del ETF por parte de los banqueros privados es que tengo la impresión de que el ETF es un producto que todavía tiene que calar en las carteras de los banqueros privados, porque hay un porcentaje significativo de clientes que no demandan o que demandan muy poco los ETFs a sus banqueros privados probablemente se deba a un tema fiscal y el hecho de que los fondos tienen la ventaja de la traspasibilidad fiscal frente a los ETFs. Segunda conclusión es que tiene poco peso los ETFs dentro de las carteras de los banqueros privados entre un 5 y un 10%, por lo menos para el 50% de los que han contestado la encuesta. Luego el uso, el uso también es un uso, diría que marginal, para tener una exposición pasiva a determinados tipos de activos. Y luego también otra conclusión importante es que, y ahí sí que me ha sorprendido, el hecho de que los costes no es el primero criterio de valoración para los banqueros privados, viene primero la liquidez y la transparencia.